Tengo que agradecer primero la preocupación del gobierno regional por un hecho y un evento que viene desde hace un buen tiempo en el Perú, pero que hoy nos está obviamente atacando de una manera en la que tenemos que revisar nuestra estructura, nuestra situación y la manera en que vamos a seguir enfrentando un problema que si no es manejado de manera adecuada puede ser un problema con consecuencias terribles. En el año 2015 se reportaron los primeros casos, para el presente año se han reportado 1.529 casos confirmados desde aquí y 242 casos confirmados de Zika. Lamentablemente tenemos un vector que es endémico de nuestro país, que tiene características de uso y de vida en el que la velocidad de reproducción y los lugares donde está aceptado forma parte del común de nuestras vidas desde hace mucho tiempo. Pero hoy tenemos plagas, virus que son en realidad transmitidos por estos vectores que nos afectan a nosotros los humanos de manera directa y que no solamente afectan la calidad de vida de nuestros ciudadanos, sino que producen muerte. La institución tiene que hacer un lavado de todos los recipientes, que han transmitido de una manera terrible pero objetiva, que es imposible la erradedicación absoluta. Lo que tenemos que hacer es, ojalá, que hagan menos daño del que ya ha venido haciendo. Cámaras, acción. Hay zancuditas y zancudonas. ¡Ay, no puede ser eso zancudo! Voy a llamar al exterminador. No sé al exterminador, pero ahí está cumpliendo su función. Necesitamos que las personas tengan conciencia del riesgo que significa tener a estos zancudos en sus casas. ¿Qué significa esto? No solamente concientizar a nuestra población, sino planificar cuál va a ser el nivel de organización, de logística, de presupuestos, para poder hacer frente a una situación. Nosotros tenemos, y hay que entender que tenemos un vector endémico, y de una u otra manera la responsabilidad que tenemos todos de tratar de controlar una situación que no estábamos acostumbrados, que tenemos que acceder a la metálica. Y que hay que entender que vamos a cumplir con eso los próximos años. Hay que hacer un gran trabajo de prevención entre las zonas de Chincha y Nazca. No esperemos que haya un familiar tuyo o alguna persona cercana a ti entre las víctimas. Esto recién empieza, y estamos para contrarrestar este terrible incidente. Ese es el punto de vista mundial. Tenemos que ganar. Este es un partido que no podemos perder. Es un partido en el que no podemos dejar de presentarnos. Tenemos que dar la frente. Y es una situación de responsabilidad en la que tenemos todos de trabajar. ¡Inca! 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 ¡Que sacudo! ¡Elecita! ¡Una! ¡Que sacudio! ¡Gracias por ver! ¡Una Copa! ¡Que sacudio! ¡Elecita!